laboradores o despachos, pero por ejemplo encuentran ustedes Secretaría de Educación incluso dos veces, Secretaría de Gobierno, que no se la pongan Jairo López para que encuentro todo y menos la Secretaría de Cultura está por allá metida en un link, por allá y para colmo se ve nubloso así de luz. Bueno, tenemos en el set esta noche a la presidenta de la Asamblea de Córdoba, la doctora Ana Luz Anaya. ¿Cómo? Álvarez. Álvarez, Ana Luz Anaya Álvarez, que viene a contarnos qué es lo que pasa en la Asamblea. Así es. Doctora Ana Luz, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, gracias por esta invitación, gracias por darme este espacio para que la audiencia cordobesa pueda tener acceso a las cosas que estamos adelantando hoy día en el seno de la corporación. Doctora Ana Luz Anaya, vamos a entrar rápido al gran y es la siguiente. Desde hace rato yo vengo viendo en la prensa local, especialmente en un periódico de la que los trabajadores, los diputados le están cerrando el paso a todos los proyectos que son vitales para Córdoba, que qué quieren. La gobernadora también dijo que digan qué es lo que quieren y la otra que me llama la atención es que la gobernadora diga, ajá, ¿y por qué me aprobaron una cantidad de proyectos antes y ahora no quieren esto? Digan qué quieren. La otra vez el doctor Guillermo Corrales dijo que a todos se les había dado algunos proyectos para su materialización. Se les había dado algo así como reparto burocrático. Reparto burocrático y reparto... Él se sostiene en eso. Sí, que sí que más quiere. Doctora, ¿la asamblea está chantajeando a la gobernadora? Nunca. En la asamblea del departamento de Córdoba simplemente se están viviendo procesos de actualización, de modernización. A la primera pregunta que ustedes me formulan, ¿qué les puedo decir? Nosotros en este momento estamos tratando de organizar procedimientos administrativos en la asamblea del departamento de Córdoba. Ustedes saben muy bien que el manejo que se le da a la prensa local muchas veces a las... Y me disculpan de pronto a los que no les toque el tema, pero nosotros siempre hemos sido como que esa parte que la prensa y muchos de estos medios de comunicación no le han querido dar el realce, siempre nos han dado, como se dice vulgarmente, el derecho a callar. No hemos tenido el derecho a la réplica. El periódico local lastimosamente no confronta las posiciones. Yo cuando aprendí, estaba en el colegio cuando hacía bachillerato, que nos daban clases de español, nos decían que cuando uno hacía prensa había que agotar una parte, había que agotar la otra parte. Esto no se está viviendo en nuestro departamento. Gracias a Dios, hoy día... Disculpen, me termino la idea. Hoy día recibí la visita de un reportero del Meridiano de Córdoba. Me dio esa oportunidad de aclararles la situación, el por qué nosotros no le hemos dado trámite al proyecto. Y es tan fácil que las personas escuchen a las partes y se dé la posibilidad de enterar de manera veraz y, digámoslo así, oportuna a la opinión pública y no crear este tipo de resquemores, no crear este tipo de comentarios tan malintencionados como los que ha hecho la señora gobernadora en insinuar qué queremos, en insinuar de que por qué sí aprobamos un proyecto y no aprobamos el otro. Es que yo aquí en mi poder tengo un concepto de la DAF, del Departamento de Apoyo Fiscal, suscrito por la doctora Ana Lucía Villa, y ahí le respondo a la segunda pregunta. Nosotros aprobamos en el anteperíodo la adición o la inclusión de un crédito para infraestructura educativa en donde la doctora Ana Lucía Villa, a través de este concepto, ella nos dice y nos ratifica que previo a la aprobación de la ordenanza que daba trámite a este crédito, estaba el Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificando la posibilidad que tenía el Departamento de Córdoba en adquirir nuevos empréstitos y el tipo de recursos con que se iban a financiar. Vamos a recibir una llamada. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Toño, buenas noches. Oiga, la percepción que tiene la opinión pública del Departamento de Córdoba es que en la Asamblea Departamental no anda nada claro. Y sobre todo los titulares de prensa. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren? Yo no sé, diría, que una democracia de elevada cultura como la nuestra se destile ese tipo de conceptos y se destile a la prensa en esa forma. ¿Sí? Porque es que ya eso toca bastante fondo. A algunos de los candidatos a la presidencia de la República dicen yo no voy a negociar con el Congreso de la República si lo tengo en contra. Argumentos van y argumentos vienen. Yo quisiera escuchar a la doctora Anaña. ¿Cuáles son los argumentos? El doctor Agencio de Mustulano, el doctor Antonio de Gama, que es el doctor de Córdoba. Yo quisiera saber cuáles son los argumentos de fondo que tiene la Asamblea, sí, la coalición mayoritaria para rescatar ese proyecto ese proyecto que tiene la Asamblea que presentó la gobernadora, ¿no? Sí. Entonces, es importante que la opinión pública lo sepa. Porque usted lo acaba de manifestar. Da la sensación de que el meridiano no les ha dado a ustedes el derecho de réplica. Un derecho que, pues, obviamente ustedes tienen. Y es bueno que le aclaran a la opinión pública porque hay un cufillo, ¿sí? Alrededor de la opinión pública es la percepción que existe de que esto sea únicamente enterrado en que quieren determinadas cosas para poder aprobar unos proyectos en la Asamblea. Muchas gracias, doctor. Bien teniente la palabra. Gracias, Toño. Gracias, Toño. Cuéntenos, doctora. Bueno, le recapitulo. En el periodo anterior la señora gobernadora nos presenta, entre otros, que también son importantes como la infraestructura hospitalaria, que ustedes saben muy bien que nuestras gentes pierden vida a lo largo y ancho de nuestro departamento. está también la liquidación de la ESE, sin un salud y otros proyectos que están todavía por estudiar. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros en el momento que recibimos este proyecto, que se le da el primer debate en la comisión correspondiente y es llevado a secretaría, advertimos al gobierno departamental que habíamos elevado una consulta al departamento de apoyo fiscal. ¿Qué nos contesta la señora Ana Lucía Villa, que es la directora del departamento de apoyo fiscal, que lastimosamente, entre otras cosas, lo hace? Solamente recibimos esta comunicación el día 10 de este mes, o sea, el viernes anterior al día de hoy. ¿Qué nos informa este concepto? De que los créditos que anteriormente se aprobaron ya tenían el aval, ya tenían el soporte jurídico y la autorización por parte del ministerio, por parte del promotor y por parte del comité de vigilancia que es el encargado de llevar la vigilancia, valga la redundancia, en el proceso de reestructuración de pasivos. Lo que pasa es que a muchas personas, entre eso la señora gobernadora, parece que se le ha olvidado que nuestro departamento se encuentra en este momento en un proceso de reestructuración de pasivos y que se debe enmarcar dentro de esa legislación que hoy día está vigente. La señora Ana Lucía Villa lo dice claramente en este concepto que yo tuve a bien repartirlo a la opinión pública desde el día de ayer y el día de hoy a los medios de comunicación. Nos informa que después del 21 de noviembre, fecha en que se suscribió el acuerdo de reestructuración de pasivos, no hay una sola solicitud por parte del departamento de Córdoba o del Ejecutivo para continuar con el trámite de empréstitos. Nosotros, las otras ordenanzas que hemos aprobado en el sentido de seguir endeudando el departamento, todas estas ordenanzas se le han solicitado a la autoridad correspondiente, a Planación Nacional, a la Oficina de Apoyo Fiscal, la autorización y aquí consta, es que yo quiero dejarle al programa y a la audiencia pública lo que nos dice la doctora Ana Lucía Villa, dice, entre un otro de sus apartes, con la suscripción del acuerdo de reestructuración de pasivos el 21 de noviembre de 2009 y atendiendo lo establecido en el numeral sexto, artículo 58 de la ley 550 del 99 en la cláusula 24 del acuerdo de reestructuración de pasivos, el departamento de Córdoba, ojo, se abstendrá de realizar operaciones de crédito público, operaciones asimiladas a operaciones de crédito público y operaciones de manejo de deuda pública durante la ejecución del acuerdo sin previo, oiga bien, sin el previo concepto favorable del promotor, el aval por parte del Comité de Vigilancia y la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y continúa para redondear, atendiendo la anterioridad con posterioridad al 21 de noviembre de 2009,